Hola muchachos, bueno, continuando con las actividades, lo siguiente es ir a la carpeta y ir al Gantt, aquí en el Gantt abrimos nuestro cuadro de Gantt y aquí en usuario, miren, ah, nos faltó el cambio de contraseña en el Store Procedure, ¿no? Ya vamos a hacerlo de una vez mejor, ya dale, vamos a agregar otro más que sea aquí el cambio de contraseña, aquí vamos a ponerle cambio de contraseña, a este le vamos a poner Update 2, ya, porque es una actualización, aquí yo necesito la contraseña y el usu ID, para saber qué contraseña es la que voy a cambiar. Entonces aquí le voy a dar un Update, tmusuario, set usupass, igual a arroba usupass, where, arroba, a ver, me equivoqué de tecla, me salió otra cosa, arroba usu ID, igual a arroba usu ID, aquí me equivoqué, aquí no va el, aquí va el nombre del campo, eh, listo, aquí ya tenemos, ya está, ya tenemos el cambio de contraseña, vamos a darle guardar, creo que no lo guardé, no, vamos a darle usuario SQL, vamos a dejarlo como SQL para no cambiarlo, listo, ahora nos vamos a ir aquí a nuestro cuadro de Gantt, miren, aquí dice que deberíamos de tener creado ya el modelo, pero todavía solamente hemos hecho la parte de base de datos, que yo considero debe ser un 40% aproximadamente de la parte del modelo, no, bueno, un 50% en realidad, ya, vamos a darle aquí que vamos en un 50%, 50%, 50%, en el crew también ya hemos creado el 50%, en categoría también hemos creado el 50%, en producto también el 50%, y en moneda de igual manera, no, la unidad de medida también vamos en el 50%, en el cliente vamos en el 50%, en el proveedor también vamos en un 50%, a ver, 50%, y en la empresa también vamos un 50%, ¿no? en la sucursal también hemos avanzado ya, vamos en un 50%, compra y venta todavía no lo hemos hecho, pero en rol también vamos en un 50%, listo, esto ya lo guardamos, ya lo guardamos, y aquí arriba se nos va completando qué porcentaje vamos del modelo, miren, vamos en un 35%, para lo que nosotros sería en el total del proyecto de 41 días, vamos en un 6%, ya, no está mal, ya, porque deberíamos haber acabado el 16%, pero vamos ya en un 35%, ahora, en la siguiente clase ya vamos a crear netamente lo que es el modelo, que es ya código, en nuestro Visual Studio Code, y a esto debería de subir a un 100% la mayoría, ¿no? luego con las vistas, y también podríamos ir acortando ya el tiempo de desarrollo, ¿no? listo muchachos, nos vemos en la siguiente clase y aquí abajo, vamos a ver, 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 vamos